¿Qué es el gobierno de los gobiernos? Que los bancos que estaban podridos se fueran, que se hubiera constituido una banca pública y que los bancos centrales financiaran el salir del problema, haciendo pagar a los que han provocado eso. En lugar de eso, se le da todo el dinero que piden y mucho más a los bancos, a los responsables y a los criminales que han producido la crisis. Y claro, eso produce un endeudamiento extraordinario, gigantesco de los gobiernos. El gobierno de los gobiernos no solamente han quebrado las economías internacionales, provocando la deuda extraordinaria que han provocado. Es que han dado un golpe de Estado. Esto es un golpe de Estado antidemocrático. Si es que se puede hablar de democracia en nuestra civilización, pero la poca que había, desde luego, ya no sirve. Porque lo estamos viendo cómo, diariamente, los gobiernos que hemos elegido, los ciudadanos y las ciudadanas, le dicen a la ciudadanía, no, no, es que no puedo hacer esto, tengo que hacer esto, porque me lo dicen los mercados. Eso es un golpe de Estado. Los bancos que tienen nombres, Botín, el Banco de Santander, el Banco del BBVA, Citiguan, Deutsche Bank, han dado un golpe de Estado. Se han quedado con el poder. Y ahí tenemos a los banqueros diciéndole a los gobiernos, diciéndole a los políticos, diciéndole a los rectores de universidad, ¿qué es lo que tienen que hacer? ¿Cuál es la política que tienen que hacer? Claro, la política que le interesa a ellos. Pero, ojo, es que volverá a darse otra, sin la más mínima duda, volverá a producirse porque el factor, los factores que desencadenan el mal, están sin haber sido abordados. Entonces los gobiernos tienen que pedirle el dinero a los mismos que han, el dinero para solucionar el problema, a los mismos que han provocado el problema. Con lo cual, lo que hacen los gobiernos, la situación que se produce es que se da un poder extraordinario a los mercados, a los grandes financieros, porque de estar sometidos, de estar ante la opinión pública como los causantes y responsables de la crisis, ahora aparecen como que son los que salvan a los gobiernos, préstandole el dinero. Para colmo de más, ni siquiera con dinero propio. El negocio es redondo, que le da, no solamente, insisto, beneficio, que ya se lo da, sino poder. Si estuviera en televisión, en la hora punta, pues un discurso que explicara lo que hacen los bancos con el dinero de la gente, ¿dónde llevan los ahorros de la gente? ¿Qué están haciendo con el dinero que ponen pequeñitos los pensionistas, los trabajadores? Si la gente supiera cómo trabajan los bancos con su dinero para ahorrar impuestos, para financiar a terroristas, para financiar a prosenetas, para financiar a los cárteles de la droga, para derribar gobiernos, para matar líderes sindicales, para matar líderes ecologistas, para destruir bosques. Por eso tienen hoy día las grandes empresas, los grandes bancos, y han logrado desmovilizar a los ciudadanos, han logrado meterse en la casa y en el cerebro de la gente a través de la televisión. Basta ver lo que son las televisiones, la programación de las televisiones, que pagan y diseñan los bancos y las grandes empresas, porque son sus principales accionistas. Claro, eso es un continuo lavado del cerebro. Todos hablan de crisis, pero ¿en qué consiste? Y sobre todo, ¿cómo superarla? Sin duda, los clientes o nuestras periódicas, y la habilitación de avales, a fin de que se equilibre la sucesión, como creadores de liquidez, para comprar activos que no sean de escasa calidad de la industria. Gracias.